Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al octavo episodio de Terraria con la clase Melee. Eh, bueno, se aproximan los piratas, así que hay que descongelar el fucking tiempo. Eh, al igual que el episodio anterior, este episodio va a empezar con todo, ¿sabes? Así que bueno, yo me voy a poner aquí a activar mis temporizadores para que empiecen a salir corazoncitos así bien pro. Y pues ya está. Y entonces, bueno, el episodio de hoy, ¿qué procede, chicos? Se preguntarán todos ustedes qué vamos a... ¡Ay, mamachita, qué vamos a hacer! Y pues el episodio anterior, la verdad, me costó muchísimo conseguir todo lo que conseguí. Parecerá que no me tardé muchísimo, pero realmente sí me tardé bastante. Entonces, bueno, este episodio realmente no creo que sea tan largo. Pero bueno, eh... Me gustaría conseguir, si te soy honesto, matar a los mecánicos. O al menos a uno, ¿sabes? Al menos a un mecánico. A ver, voy a sacar la Excalibur, que obviamente es muchísimo mejor. ¡No, que hice, loco! Ahí está. Ya decía, yo dije, ¿pero qué está pasando? ¡Doctor García! Vale, voy a utilizar esta cosa. El problema va a ser los que disparan a rango, güey. ¿Sabes? Ese va a ser el único problema, mira. Porque la verdad los despedazo easy peasy, no te voy a mentir. Y luego con esta armadura, pues nos va a permitir evadir de cierta forma, pues, algunos ataques, ¿no? Pero, pues, ¿qué te digo? Mira, por ejemplo, este no tiene mucho retroceso. Y nos hace bastante daño, no te voy a mentir. Y luego... ¡Uy! ¡Uy! No, esa cosa. Ve, de dos me mata, güey. De dos me mata. Y eso que soy... O sea, que soy tanque, por así decirlo. Tengo muchísima defensa. Entonces, bueno, tenemos un 6%. Me voy a quedar por aquí peleando contra esta cosa. Obviamente, saben que voy a hacer recorte. Pero, pues, quieras que no, esta cosa me va a quitar bastante tiempo, ¿no? A ver, un segundo. ¿No está viva la enfermera, neta? No puede ser posible, ¿eh? Es que me van a tirar mis puertas y todo. Todo lo tirable. ¡No! Órale, perro. No, es que me va a reventar. No, 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 no. Necesito correr y curarme aquí. Porque no está la enfermera y no sé qué ha pasado, chaval. Vale, lo que sí es que voy a empezar a darles unos tremendos joyazos a estos men. Vale, vamos a pegarle a estos basuras. Pues, es que no puede ser posible, loco. A mí me interesa matar primero a esta. La verdad, no te voy a mentir, bro. Vale, le hacemos bastante, bastante dañito. Excelente. ¡Morite, pelotuda! ¡Morite! Y ya está. Pues nada, gente. Voy a hacer un pequeño recorte. Y nos vemos en breve ya que terminemos de pasarnos esta cosa. A ver si consigo la montura. Sería increíble. Pero, pues, no lo sé, bro. Así como estamos, no creo, ¿eh? Si es que no lo creo, güey. Si es que lo dudo. Estoy empezando a dudarlo, güey. ¡Qué pinche tristeza! Amigos míos, estamos a punto de pasar la invasión ya. Pero no, está imposible, ¿eh? Está imposible porque ya me mataron como cuatro veces. Y es que se me hace una joda, ¿eh? Te lo digo en serio, bro. Vale, este lo matamos. Ahí está, listo. El problema es que tenemos que matar ahora a los que quedaron vivos, incluyendo a este men. Mira, lo que puedo hacer es hacer esto. Aprovechando que ya no van a salir más. Hacemos esto y papás. ¡Ay, papá! Mira qué delicioso. Ahí se lo dejamos un buen ratito. Se van muriendo solitos. Lo que sí, no me salió jamás un holandés volador, ¿eh? Eso está medio raro. Vale, voy a tirarme así. Ah, bueno. No, sí, digo, está chido, güey. Bala de cañón. No, pues sí. Atravesa bloques y todo el pedo, ¿eh? Increíble. ¡Penomenal, güey! ¡Penomenal! Bueno, amiguitos, pues ya tenemos lo necesario, ¿ok? Tengo en el inventario justo el guante de titán que conseguimos en el episodio anterior. No sé si lo vieron completo. Espero yo que sí. Y tenemos, pues, las garras de la bestia que ya las teníamos infinitas. No, vamos a venir a nuestra taller de chapuza, se llama, creo en español. Y tenemos el guante de poder, ya lo había crafteado, ¿ok? Lo metí a investigación y, bueno, por azares del destino. A ver, esperen. Sí, sí está grabando. ¡Ja! Pues ya saben, no problemitas de siempre. Menos mal que me di cuenta. Entonces, bueno, tenemos el guante de poder, el cual lo vamos a venir rápidamente a mejorar con goblin manitas. Y otra cosa, mira, principalmente llegó la steampunk. ¿Dónde estaba? Aquí la vi, loco. Ah, está acá abajo, está acá abajo. Hola, señorita, ¿cómo está usted? Una waifu nueva para nuestro hogar, dulce hogar, ¿vale? Vamos a tener los teletransportes, el cual va a estar chidito. Sí, no los utilizo mucho, pero bueno, ya me pensaré si los voy a utilizar o no. Entonces, bueno, vamos a venir con este men y vamos a reciclar este. A ver si conseguimos el defensivo que tanto nos encanta. Mira, la tercera, loco. Si es que fue de lo más easy peasy, tu abuela en bici. Y bueno, pues realmente las botas relámpago, me gustaría las terras park puts, pero desafortunadamente no conseguí nunca el talismán de mitos, de mitos, la voz de la lava. Y creo que lo voy a necesitar, si no me equivoco, después para el guantelete de fuego, ¿eh? Así que me gustaría encontrarlo, no te voy a mentir. No sé si sea una buena opción buscarlo justo en este momento, pero me voy a poner a buscarlo porque lo necesitamos, ¿ok? Este, ¿qué hace? Básicamente lo que hace, dice, can be warning vanity slot, ok, ese no se puede poner en los slots de vanidad. Incrementa el retroceso, vaya, el knockback, el retroceso de daño melee, cuerpo a cuerpo. Incrementa un 12% la velocidad de movimiento de melee, vaya. ¡Uy! Y, esperadame un segundito, es que no me dejan de trackear aquí. Autoswing for melee weapons, ok, perfecto. Tenemos el autoswing. ¿Qué es el autoswing? Se preguntarán ustedes. No sé si recuerden que hay espadas a las cuales no puedes hacerle, pues, que se esté pegando constantemente. A ver, vamos a ver algún ejemplo. Déjenme ver aquí en weapons. Esto lo digo para las personas que no sepan, ¿ok? Y, obviamente, hay muchos de ustedes que ya saben qué pedo. A ver, ¿funciona con el boomerang? Ah, mira, o sea, el boomerang tú, por ejemplo, lo avientas y te regresa. Y tú lo tienes que volver a apretar, pues, ya no es necesario. Simplemente lo dejas apretado y va a tener, pues, infinitamente. Es automático, es el autoswing, básicamente. Igual con este, supongo, ¿no? Si, mira, tú lo dejas apretado y va a estar saliendo siempre, todo el tiempo. Lo cual, la verdad, pues, apoya bastante. Entonces, bueno, eso, me voy a poner a buscar las casas cerca del inframundo. Tengo que hacer las pociones que nos faltan, ¿eh? Pero para las infernales tengo que pescar y me da pereza. No sé si ustedes me vayan a dar permiso de traer los pez Koi y los pez de obsidiana de otro mundo. Lo demás sí lo hacemos aquí en... Eh, pues, como siempre lo hacemos, ¿no? Pero es que las infernales sí me dan pereza. No te voy a mentir, bro. Es un lío hacer esas cosas. Vale, espada Arcalis contra... No, Arcalis, vamos. Espada Excalibur contra espada Excalibur. Ok, perfecto. Esto lo voy a tirar. Voy a sacar las pociones que había dicho, que son estas. Y... Ah, no, pues, ya tenía, loco. Estas no eran. A ver, voy a subir tantito, gente, porque estas son las que necesito. Me voy a tomar pociones y amo a darle. Bueno, chicos, acá tenemos un cofre. Veamos si tenemos o no tenemos suerte. Yo digo que no, ¿eh? Yo digo que no, ¿eh? Pero bueno, ¿quién quita y sí? ¿Quién quita y sí, papá? ¡Ay, mira nada más! ¿Qué nube embotellada? Ya me encontré como 30 en este mundo. Pero, what the fuck, aquí hay muchos cofres. Ok, banda de regeneración. ¿Debería hacerme el talismán de mitos? Pregunta seria. Vale, vamos a matar a estos vatos para que no me estén fastidiando. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Morite! ¡Oh, loco! Lo conseguimos. Es que me parece increíble. Por eso grité, lo lamento mucho. Lo lamento mucho, pero me parece increíble que lo hayamos encontrado así de fácil, wey. Si es que ya lo tengo. Ahora solamente necesitaría los patines, que no, creo que no he encontrado. Patines, si no, los he encontrado para hacernos las Terras Park Boots. Y es que ya tenemos todo, wey. Encontré lo más complicado, que era... ¡No! ¿Qué es el talismán de mitos? De mitos ya, aferrado con el talismán de mitos, wey. Con el talismán de lava. Loco, no, no esperaba que fuera tan sencillo. Ojalá siempre fuera igual de sencillo. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ir hacia la tundra que está aquí arriba, justamente. Aprovechando el viaje, ¿no? Tratar de conseguir los patines y cosas varias. Subiría, pero mejor vamos desde aquí. Tengo un cofre a la vista. Es una casa, de hecho, eh. No puede ser, esta cosa me salió como cuatro mil veces, wey. Y mira hasta dónde llegué. Todo esto recorrí casi hasta la superficie para que no encontraran ni madres, wey. Es que no está, wey. No hay patines. No hay motherfucking patines. ¿Qué voy a hacer con mi vida, wey? Tengo que seguir buscando, wey. Es que ya estoy aquí. Ya perdí como una hora y... No, como una hora más o menos buscando. Como para no encontrarlo. Esto no tiene que ser tiempo perdido. Tengo que encontrarlos a como de lugar. ¡Lul! Mira a quién me encontré, wey. ¡Oh, y los patines aparte, Dios mío! Ya me estaba desesperando, eh. Ya estaba empezando a desesperarme, loco. ¡No, no, no! No agarré los patines, wey. Vale, voy a agarrar los patines. Esto me vale un choto. Moríte, moríte la concha. Perfecto. Perfecto. Voy a tirar esto porque esto sí me interesaría llevármelo. No te voy a mentir. Yo lo siento por la estilista, eh. Digo, no se va a morir. Digo, no se va a perder porque ya la tenemos. Sí se muere, pero de todas formas. O sea, me da pena. ¡Me da pena, hermano! Y me... ¡No! ¡Oh, shit! Es que por un segundo pensé que estaba muerto. Vale, vamos a meter los patines antes de cualquier otra cosa. No quiero tener problemas. Vale, muy bien. Excelente. Tengo un montón de platino. Este lo voy a poner por acá. Este lo voy a poner por acá. Tengo más platino por acá. Es que me parece increíble. Todo el platino que traigo... Platino que traigo me va a matar. Mataron a la estilista. Eso es feo. Me muero, me muero. Sí, me morí. ¿Cuánto tiré de platino? Ni siquiera dice, güey. Porque tiré demasiado. Tiré un montón de platino. Pero bueno, tenemos lo que necesitamos. ¿Vale? Ahora, ¿qué procedí? Voy a tener que ir a otro mundo por Icore. Pero bueno, eso lo voy a hacer rapidísimo. Ya tengo las ubicaciones de dónde está el carmesí y todo eso. Así que voy rapidísimo. Pero antes de proceder, quiero hacer esto. A ver. Si es que... A ver. Pero es que hay un problema. No sé si tengo las de flotación. ¿Las conseguí? No tengo las de flotación. Puede ser posible, ¿eh? No puede ser posible. Tengo todo. Menos las botas de flotación. Y es que yo estoy seguro que las había conseguido, pero... No sé dónde las metí. No estarán aquí, ¿no? ¿Dónde las metí? Coño. Es que no sé si las conseguí con este personaje. Nada, me da igual. ¿Sabes qué? Los voy a traer del otro mundo. Porque es que ya me parece increíble, ¿eh? No sé si a ustedes les vaya a molestar o no sé. Pero me da igual, loco. Ya, ya. Es justo. Voy por mi Icore, gente. Y los veo en breve. ¿Wisup, manigui? Estamos por aquí ya. Sí, lo siento mucho. Agarré las flotas de votación, pendejo. De flotación. Porque... Qué tilteante, güey. Tilte. Te lo juro que qué tilteante, güey. Y tengo las 25 de Icore. En cuanto conseguí la número 25 así justitas, dije nada. Pa' casa. Pa' casa, hermano. Esto pues lo quiero fuera. Esto fuera. Todo esto es lo que tenía del inventario antes de irnos. Así que, bueno, me da igual. Me da igual todo. Si es que ya me da igual la vida. Te lo digo en serio. Bueno, no tanto así, pero sí. Algo así. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué procede? Matar a un conejo. Y después de matar a un conejo, ese es un pinche ritual. Hace bien pinche satánico y mamalón. Vamos a venir rápidamente aquí a conseguirnos nuestras... Bueno, primero que nada, vamos a sacar las botas de flotación, ¿no? Necesitamos la calavera de obsidiana. Necesitamos el talismán de mitos. Necesitamos... ¿Qué se necesitaba? Ah, los patines, los patines, es verdad. Los patines que acabamos de conseguir. Y necesitamos las botas relámpago, ¿ok? Para empezar. Así que, bueno, vamos a empezar con nuestras botas de campo helado. Perfecto. Seguido de nuestras botas de flotación de obsidiana. Luego las catiuscas de lava. Estas las voy a meter a investigación. No sé por qué no metí las otras, pero bueno, es que soy bien tonto. Catiuscas las sacamos por acá. Estas igual las voy a meter a investigación. Para tenerlas a la mano. Campo helado. Muy bien, perfecto. Esto lo dejamos así, fuerísima. Muy bien. Y chicos, tenemos las terras part boots. Loco, ya después de muchísimo tiempo ya eran necesarias. La verdad, no te voy a mentir. Que si con trampa no hicimos trampa. Bueno, un poquitito, pero es que, loco. ¿Sabes tú lo complicado que me fue conseguir todo? Y que al final me faltaran las botas de flotación. Perdón por las palabras. Ya sé que según somos family friendly. Pero últimamente se me ha olvidado. No sé si se han dado cuenta. Entonces, bueno, vamos a dejar fuera a estos men. Me los voy a equipar simplemente porque las necesito. Pero necesito ponerles un defensivo, ¿sabes? Así que vamos a ponérselo. Y vamos a enfrentarnos a algún jefe mecánico. ¿Qué te parece? Vale. Tenemos botas defensivas. Tenemos todo en defensivo, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Si es que lo tenemos todo, gente. Ahora. El licor, pues, lo metimos a la investigación. Tengo que sacar la cosa esta que nos vende el médico brujo. Pero es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda? Gente. A ver, vamos a ponerla por aquí. Imbuición, ¿no? Imbuición, sí. Algo así. Vamos a ponerla por aquí. No sé exactamente qué necesito. Así que le voy a preguntar al guía otra vez. Por aquí estaba, ¿no? Sí, aquí está el guía. Desde aquí lo alcanzo, si no me equivoco. Vamos a sacar el licor. Y cor. Y llamas malditas, si no me equivoco. ¿Puedo tomarme las dos al mismo tiempo? No estoy seguro, ¿eh? Obviamente vamos a necesitar botellas. Pero no sé qué más. A ver. Preguntamos. Señor, ¿me puede echar una mano? Perfecto. Solamente eso. ¿Solamente eso? ¿En serio? Pues lo tengo, güey. Si es que lo tengo. Mira, no necesito ni siquiera buscarla por nombre. Están luego, luego. Nos paramos aquí. Vamos a craftearnos. ¿Cuánto nos pide? Supongo que 20, ¿no? 20. Sí, sí, sí. Nos crafteamos 20. Nos crafteamos 20 de estas. Y no sé si me puedo tomar las dos. Creo yo que sí. No estoy seguro. Vale. Esto va para afuera. Investigación. Investigación. Y ya es que me siento poderoso, ¿eh? Ahora, ¿qué procede? Vamos a crearnos las pociones que necesitamos. Señor, ¿me puede echar una mano? A ver. Necesitamos principalmente, chicos. Necesitamos... Bueno, las espinas quedarían aparte, ¿no? Obviamente. Obviamente necesita la poción de ira. Necesitamos... Evon Koi. Es que necesito pescar para todo. Es que me da pereza, güey. Te lo digo en serio. Me da re pereza. Para este necesitamos el Hemopiraña. Bueno, este ya sabemos que necesitamos. Y creo que nada más. No necesito más. Con esas dos me basta y me sobra. A la de Alcanzacorazón. Necesitamos el Pez Tigre Carmesí también. Puta. Es que va a ser un Leostar. Pez que y pez que y pez que me va a dar hueva. Si es que me va a dar re hueva. Mira, eso lo dejamos para afuera de cámaras. Porque yo... No, 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 bro. No, ahorita no. Gracias, joven. Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Voy a asegurarme de que tenga todas mis pociones. Porque se viene un Jefe Mecánico. No sé. Yo creo que vamos a invocar a Esqueletron. Yo lo veo un poquito más viable en este momento. Aunque no lo sé. No lo sé. Puede que me equivoque, ¿sabes? A ver, aquí no eran consumibles. Vamos a sacar... Principalmente estas, ¿no? Que las conseguimos el episodio anterior. Y voy a sacar tres stacksitos. Así nada más por las risas. Este me lo voy a tirar. Vamos a sacar regeneración. Que ya tengo muy poca. Vamos a sacar de la de piel de hierro. Que también tengo muy, muy poca. De resistencia tengo solamente cinco. Así que también va para afuera. Sacamos un sake. Tenemos este de pastel de calabaza. Y la cerveza en su defecto, ¿no? Así que, chicos. Vamos a darle duro. Bueno, amigos. Pues ya es de noche. Así que vamos a sacar nuestros frascos. Y esto. Si me lo tomo todo así de una. ¿Se toman también? Sí, mira. Perfecto. Ah, pero puedo tener solo una de estas al parecer, ¿eh? A ver. Tengo la de llamas malditas. Sí. Y la de Icor. A ver. Solo puedo tener una, güey. No, yo prefiero la de Icor. Para bajar la defensa del enemigo. Y poder reventarle. Sí, sí, sí. Mira, es que los marcamos. Y quióvole, papá. Fórmele. Fórmele, papá. Entonces, bueno. Tenemos eso. ¿Qué sigue? Consumibles. Vamos a sacar cráneos mecánicos. Que es al que nos vamos a enfrentar el día de hoy. Y vamos a darle, papá. Si es que vamos a darle, papá. Voy a darle con esa. Es que me da igual, ¿eh? O yo, yo. ¿Qué prefieren ustedes? Es que me hace muchísimo, muchísimo daño, ¿eh? A ver. ¿Y si hago esto? No, 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 no. Estoy muerto, ¿no? Sí. Ok, bueno. Perfecto. Ya vi que no tengo que utilizar las espadas. Loco, creo que el esqueletro Prime va a estar jodidamente asqueroso, ¿eh? No te lo voy a negar. Podría utilizar flagelo, pero no he conseguido el flagelo taoísta. Y me da pereza porque no tengo el desierto corrompido en este mundo. Y tendría que ir al otro y estarlo farmeando. Sí, es que es una pereza, pero enorme. Tremenda, brutal, asquerosa. Asquerosa, my bro. A ver, nos vamos a tomar otro de estos. Perfecto. Pues yo creo que la opción más viable va a ser esta cosa. El yo-yo. Al menos de momento. Y después... A ver, el flagelo, ¿cómo lo utilizaríamos? ¿Servirá o no servirá? Obviamente va a servir, pero no sé si sea el daño que necesitamos. No, 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 no. A ver. No. Lo veo muy complicado, gente. Vale, a ver. Lo veo re complicado. Uy. Y más así. Más cuando se pone en su modo violento. Vale, su mano esta se la estamos reventando, pero easy peasy, güey. Nada más, el punto es no dejar que nos agarre. Y ya está. Y tratar de aguantar la noche. Es todo. ¿Cuál es la mano que le estábamos destruyendo? Ya se la vi, ya se la vi. Venite, venite, pelotuda. Venite, venite. Que te reviento, eh. Que te reviento. No, no es cierto. No es cierto. Mira, mi vida, mira, mi vida. Si es que estaba jugando, loco. Te lo juro. Perdóname. No vuelvo a jugar así. Sopas. Vale, vamos a agarrar esto. Se viene. Sí, sí, sí. Ok, aquí utilizamos esto. Vale, perfecto. No creo poder eliminarlo, eh. No, no, no. Estoy muerto. Loco. Ah, la plataforma me estresa, güey. Si es que me estoy arrepintiendo de hacer la plataforma así. Bueno, amigos. Estamos por aquí de nuevo. Me han matado ya bastantes veces. De hecho, me quedé sin invocadores. Debo decirlo. Fui al otro mundo a farmearme la invasión goblin. Ok, y conseguí al cochillo de llamas oscuras. ¿Por qué al otro mundo? Bueno, porque en ese mundo tengo todo. Y bueno, pues ahí tenía los invocadores de la invasión esta. Aquí no los tengo. No he conseguido los harapos suficientes. Entonces, yo creo que voy a utilizar esta cosa. Ya lo mejoré. Lo tengo con su mejor mejora, que es piadoso. Tiene 65 de daño. Y espero poder eliminarlo. O algo así, yo que sé. A ver, vamos a tomar esto. Vamos a tomarnos todas las pociones. Me voy a quitar el espeleólogo porque no lo quiero. Y voy a sacar los invocadores. Otra vez está siendo un episodio bastante tilteante. ¿Por qué? Porque me lee es muy complicado. A ver, vamos a terminar. Disparándole a ese men así de lejitos. A ver si se puede. Yo digo que sí se puede. No, es que mira. Mira, mira, mira. Cuando pasa eso, estoy muerto, sí. Es que no puedo, güey. No puedo porque con una vez que choques con la fucking mano, te agarra, o sea, te encierra y no te permite salir del giro de la cabeza. Es una asquerosidad. Y eso es lo que ya me tiene tilteado, güey. Porque es que no puedo. Te lo juro que no puedo. No puedo, güey. Es muy, muy tilteante. A ver, vamos a ver. Creo que hasta el momento la clase que menos me ha gustado es melee. De momento. No lo he terminado, obviamente. Y no puedo decir nada. Pero es que, imagínate. Si estoy sufriendo con los mecánicos, ¿qué me espera el Moon Lord? O sea, imagínate, güey. Imagínate, papá. Vale, otra vez. No había activado estas vueltas. Con razón no me podía curar, güey. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Perfecto. Que no te agarren las manos y ya está. Si es que con esta daga parece que puede ser sencillo, ¿eh? Muchos me la recomendaban. Nada más que yo no la utilizaba principalmente por el daño y en segunda porque no la había conseguido, ¿eh? No, no, no. Es que mira, mira. Te agarran las manos y te jalan directamente hacia la cabeza. Y eso es una joda. Vale. No sé si sea buena opción de hacerle el focus a las manos. Yo le doy a lo que se atraviese, ¿sabes? Típico fútbol, ¿no? Que le da todo lo que se mueve. Algo así, pero más pro, güey. Es que ya me encerré, mira. Es que ya me encerré, ya me encerré. ¡Ay, mamachita! Casi. A ver, veamos. Perfecto. Le hicimos ya más daño de lo que normalmente le habíamos hecho. Ciertamente. Así que, not bad. Not bad, my friend. Not bad. Nos ayuda mucho la posición esta de... De, bueno, la imbuición de Ikor. Porque, pues, le bajamos la defensa y nos volvemos así todo topros. Vale, además hay que tener cuidado. O sea, el que tira láser es como molesta, ¿eh? Re molesto el men. A ver, vamos a guachar. Perfecto. Entra en su modo locura este men. Locura, pues, ni que fuera Gears of War, men. Tengo ganas de jugar Gears. Es que me lo voy a volver a instalar el 5 y me voy a pasar la campaña en directo. Ya está. Aprovechando. Sí, sí, sí. Síganme en Twitch, gente. Síganme en Twitch. Twitch.tv. Diagonal, Blosser, Gesca. Ya se la saben. Ahí estamos en directo casi todos los días. Y por decirte todos los días. Pero yo creo que ya voy a empezar a ponerme horarios. De un día sí y un día no. Para descansar también. Porque mi cuerpo lo necesita, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. Estoy... Uy, menos mal. No sé cómo esquivé eso, pero lo esquivé, loco. Si es que me lo he esquivado, chaval. A ver, vale, perfecto. Morite, pelotudo. Morite. Vale, estamos a medianoche y casi media vida. Yo creo que eliminándole las manos... Estoy muerto, ¿no? Pensé que me iba a hacer la embestida justo ahí arriba. Cuando se me iba a acabar el vuelo. Pero no, tuve suerte. Yo creo que la mejor opción en este momento es darle las manos completamente. Para poder después hacerle el daño descomunal a la cabeza y ya está. Asentones, dice el vato. Qué puerco eres, ¿eh? Vale, morite, morite, pelotudo. Morite. Morite. Ni porque tenemos las terras Park Booth. Siento que voy tan rápido, ¿eh? Siento que voy muy lento. Vale, vamos a agarrar corazoncitos. Perfecto. Mira, esa mano está a punto de caérsele. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, más de medianoche, loco. Yo presiento que me va a hacer falta noche. Y si se me invoca de día, pues F. GG, sí, písi. Ok, mientras no dejemos de darle, todo está perfecto. Maravilloso, güey. Uy, creo que estoy en mala posición, ¿no? Perfecto, perfecto. No, no, no. La regué, la regué. ¡Ah! ¡Ah, ma! Ahí está. Yo creo que sí la armamos, ¿eh? Yo creo que sí la armamos. Todavía tenemos bastantita noche. Si es que Skeletron me hace los mandados, güey. Las anteriores me mató porque le di chance, güey. Le di chance para que se confiara y dijera. Mira, este güey me lo hago, me lo como con patatas. Pero no, no, no. Bueno, ahorita ya que se confió, lo voy a hacer. Le voy a hacer 30, hijos, güey. Le voy a hacer mi esposa. Quedan invitados cordialmente a la boda. ¡Uy! Cómo me jala el desgraciado, ¿eh? Vale, no sé por qué le estoy pegando a la cabeza y no a las manos. Si es que soy retonto. Si le pegas a las manos, puede rebotar a la cabeza, ¿sabes? Está chingón. Güey, esta daga está buenísima. No la había utilizado nunca, no te voy a mentir. A la mano, por favor. Vale, una mano menos. Perfecto. Somos muy, muy cerca, gente. Muy, muy cerca. Vale, perfecto. ¡Déjenme rasco! ¡Ah! ¡Mi mano! Digo, mi mano baboso. Mi cara. Me picaba el cachete, güey. Vale, cuidado. No, estoy muerto, ¿no? Estoy muerto. Es que me parece increíble. ¡Uy! La libré, güey. Si es que soy remenso, güey. Alcancé a tomar poción justito, ¿eh? Porque tenía la mano bien mal posicionada. Me había confiado. Vale, las manos, las manos, las manos. Y a la cabeza también está un poco jodidita, ¿eh? A ver, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Por favor, Jesús. ¡Jesus Christ! ¡Ayúdame! Vale, esa mano se le revienta. Esa mano se le revienta. Puta, se va a hacer de día, loco. Si es que me lo estoy oliendo. Mira, le quedan dos mil quinientos de vida. Pero es que tiene muchísima defensa, loco. ¿Me va a tomar más pociones? Me da igual. Se va a hacer de día. Se va a hacer de día, gente. Se va a hacer de día. Y no quiero. Mi no querer que se haga de día. Morite, pelotudo. Morite, morite. Ya está, ya está, ya está, ya está. Está muerto, está muerto, está muerto, gente. Toma. Toma ya. Ah, qué sencillo es con estas cosas, eh. Con los cuchillos de llamas malditas. Fue bastante sencillo. La primera no me salió porque me jaló directamente hacia su cabeza. Y pues, pelas, ¿no? Me mató, güey. Pero es que las demás, debo decirlo, que estuvo bastante sencillo. No te mentiré, mi pana. Así que, bueno, amigos. Tenemos un episodio culminado más. A ver, vamos a ver. Nos dejó la mascotita. Esta mascota me encanta, eh. La prefiero mil y un veces. La voy a meter esta investigación. Esto ya lo tenemos. La reliquia va para adentro. Tenemos la máscara. Perfecto. Tenemos las almas de terror. Tenemos los lingotes sagrados. Que, bueno, eso ya los teníamos. Realmente no me preocupa. Y, chicos, tenemos un mecánico menos. Yo espero que les haya gustado bastante. La clase me lee. Me está tilteando muchísimo. No sé si se estén dando en cuenta. Las clases anteriores, la verdad es que... O sea, no te estoy diciendo que me la estoy pasando mal. Me encanta, güey. Me encanta jugar Terraria. Sabes que es mi juego favorito y lo disfruto a madres, güey. Pero es que es increíble. Es increíble que sea tan complicado, al menos para mí. Tú. ¡Un eclipse solar! Es que hay un episodio que no lo podamos terminar bien, ¿sabes? Mira, voy a parar el tiempo. Para que nos quedemos aquí, ¿vale? Y, chicos, vamos a guardar. Nos vemos en el próximo episodio. Espero yo que te haya gustado bastante. Si fue así, déjale un like. Compártelo con tus amigos. Déjame un comentario. La palabra del día de hoy no... Es que no la pensé. En el episodio anterior tampoco puse palabra. Así que, bueno, vamos a pensar una palabrita. La palabra de hoy, chicos, es apropincuarse. Apropincuarse. Apropincuarse, ¿correcto? Bueno, mira, yo me he dado cuenta de algo. Y es que muchos de ustedes ponen, digamos que, comentarios. Haciendo mención a lo que es la palabra. Y está chido, me encanta, güey. Pero, mira, yo te voy a ser honesto. Mi idea en sí es hacer principalmente los episodios más, ¿cómo decirlo? Más interactivos, si se puede llamar así. Y, bueno, en parte es para que se cultiven un poco, ¿vale? Ya que estoy seguro de que la mayoría de los que me ven no leen para nada. Y no es malo. Digo, yo leía mucho, pero ya no leo. Entonces, bueno, el punto de esto es que aprendan las palabras. Que busquen las definiciones. ¿Y qué significa, güey? Y que me dejen un comentario así bien chingón. Una oración, una frase, lo que sea. Que lleve la palabra. Y que tenga sentido, ¿vale? Hay unos que ponen unos que están sin sentido. Pero dan risa, güey. Está chido, ¿no? Están divertidos, me gusta. Pero si se puede que tenga un poquito de sentido y lógica, pues estaría chingón. Yo encantado de traerles buen contenido. O al menos eso pienso yo. Me esfuerzo muchísimo para traerles buen contenido. Y aparte me preocupo por ustedes. Así que, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Cultívate, hermano. Toma mucha agua. Te quiero mucho. Eres muy importante. Vales más de lo que tú crees. Eres muy valioso. No permitas que nadie te diga lo contrario. Muchas gracias por ver este video. En este momento estarás viendo dos videos que te recomiendo ampliamente. Dales un clicazo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Un saludo a todos.